2, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 2, 1, por Gauss Aquí tengo que hacer 0, tengo que empezar por aquí, esto es 0, ¿cómo hago aquí un 0? Pues multiplico, podría hacer F1, menos 2 F3 0, tengo que ir haciendo 0, 0, ahora estoy con este, este ya es 0, ahora con este Entonces, la segunda F queda igual, estoy mirando a ver lo que tarda con cada método Para ver que el otro, mucho más rápido Que cometen menos errores, mucho más Ahora tengo que hacer 0 esto, ¿cómo hago 0 eso? Sería Ya estoy casi porque ya solo me queda esto Lo que hago es sumar F1 más F3 Esto más esto 2, esto más esto 0, esto más esto 0, esto más esto 2, esto más esto 4, esto más esto menos 2 y solo me queda, hace que esto sea 1 dividiendo la primera fila entre 2 como veis, hay multiplicando la de abajo por menos 1 menos F3 como veis la segunda fila no ha cambiado porque ya estaba preparada no ha cambiado